60 millones de seguidores es lo que esta mexicana de 26 años ha logrado reunir en sus diferentes redes sociales. Yuya es youtuber de belleza y un fenómeno. Hola, buenas comienzas en el día de hoy, yo soy Yuya. Y justamente de su mano es que pretenden lograr que sus jóvenes seguidores tomen conciencia de la importancia de cuidar la piel desde edad temprana. Los daños del sol, de la polución se van acumulando a lo largo de la vida. Lo que pasa es que antes de los 20 una persona no los ve, pero el daño se está haciendo. Los primeros 20 años de acumulación del sol se van a reflejar en el futuro. Crear una rutina es clave. Esto significa que la cara debe lavarse, hidratarse y protegerse del sol diariamente. Una alimentación adecuada, de buena hidratación y de los cuidados de no tener una exposición moderada del sol porque hay factores que están también que son muy importantes. La necesidad de metabolizar la vitamina D, pero no la tenemos que metabolizar con la cara. Nosotros decimos a los pacientes, a ver, reciba sol en los brazos, en las piernas, pero no tiene que ser con la cara que es tan sensible a todas las alteraciones que el sol produce. Dormir y una buena alimentación también van a ayudar a mantener la piel luminosa por más tiempo. Me gusta hacerme limpiezas en la casa, como con exfoliantes o sin oír donde un especialista que me haga la limpieza y la microdermaburación es una cosa espectacular. La cremita del contorno de ojos no me falta. Mi mamá desde que yo tenía 15 años me decía, cuídese aquí el contorno para que no les haga la pata gallina, que esa zona es muy delicada, no sé qué. Entonces la cremita del contorno no me falta. Uso cremitas para la piel desde siempre. Y recuerden buscar ingredientes como la vitamina C y el ácido hialurónico en sus productos de belleza, que por sus propiedades antioxidantes la conservan joven.